Lo ven a la indígena como un opa, un tonto, un tarado, incapaz de expresarse, incapaz de llegar a esas instancias universitarias, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, aquí soy diferente. Conocía mucho de historia, ¿no? La historia, pero sobre todo relacionada a pueblos indígenas. Entonces, eso le ha dado fuerza para que nuestro grupo pueda tener una identidad, ¿no? Y no solamente hablar del cuñapés sin cuestionar los orígenes que constituyen ese cuñapés, por así decirlo, de manera metafórica. Hola, bienvenidos al podcast del CCP. Este domingo para seguir conversando, hablando, reflexionando, discutiendo sobre la gestión cultural con activistas, artivistas, artistas y gestores culturales de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de pueblos indígenas, en un espacio que también va a servir para que conozcamos las necesidades, las aspiraciones, los anhelos, sobre todo de los hermanos y hermanas indígenas que viven en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y hoy hemos invitado a José Echubé, que está con nosotros acompañándonos. Bienvenido. Gracias, Edson. Un saludo cordial a la amable audiencia que sigue este podcast del CCP. La verdad es que estoy nervioso, yo que siempre acostumbro a entrevistar. Me tocó estar al otro lado de la vereda. Ah, me tocó al otro lado. Y bueno, ya pues no, a lo que vinimos. ¿Cómo llegaste a Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuáles fueron tus motivaciones, tus necesidades, tal vez? Mira, yo la primera vez que vine a Santa Cruz de la Sierra fue en septiembre del 2020, perdón, septiembre del 2000. Del 2000. Estaba saliendo de promoción, tenía 17 años y era la primera vez que necesitaba mi carnet de identidad. Antes no tenía carnet. Claro. Antes de salir al bachiller no tenías carnet. No tenía carnet. Entonces ya para tramitar los papeles necesitamos el bendito carnet. Y la primera vez que me vine a Santa Cruz, ¿no? Llego a La Pampa. No sabía qué era La Pampa. Pensé que... ¿Era realmente una pampa? No, no. No sabía qué se llamaba el lugar. Ahora sé que se llama La Pampa. Ah, ya, ya. Lo que entra, ¿no? Claro. Lo que era la tranca más antes y ya lo que entra a La Virgen de Cotoca. Esa es la zona de La Pampa. Y yo no sabía qué era La Pampa. Y tenía una idea en la cabeza de que la ciudad era como la que yo veía, ¿no? En las películas de Hollywood, ¿no? Con edificios y todo lo demás. Y llego y digo, este es Santa Cruz. Ya me disilusioné. Me desencanté. Puta, ¿cuál que es la soncera? Y yo pensé que era la ciudad como ya la veía, ¿no? Las películas Hollywoodenses siempre, ¿no? Veíamos allá en VHS todavía, ¿no? Con rascacielos y todo. Y los autos y lo demás. Pero bueno, esa primera vez saqué mi carnet, me regreso en septiembre, me graduo. Para el siguiente año tenía pensado o ir al servicio militar, 2001, o ir a una casa religiosa. Entonces opté por ir a una casa religiosa para descubrir mi vocación, como decían las monjitas. En el pueblo, no los curas. Mucha influencia de la iglesia católica, ¿no? Sí, sí, sí. En mi comunidad sobre todo. Entonces opté por ir ahí. Me vine para Santa Cruz, estuve seis meses. Fui muy honrado con eso. Me dediqué realmente a clarificar qué era lo que yo quería. No me gustó. Se lo dije al formador y me volví para Lomerío en julio de 2001. Después, cuando estoy en Lomerío, voy y vuelvo porque tenía un problema en la espalda. Me había lastimado. Entonces me estaba haciendo un tratamiento con un quiropráctico. Entonces estaba en Santa Cruz, estaba en Lomerío. Pero ya desde el 2002 me quedé, todo 2002, en Santa Cruz. Por esa cuestión del tratamiento, ¿no? Y había que buscársela como sea. Vendía libros, vendía... Buscarse la vida. Buscarse la vida, ¿no? No sabía. Yo recuerdo que ya a fin del 2002 un amigo me dice, un gran amigo, me dice, yo viví en su casa. De favor. Me dice, José, quiero saber qué vas a hacer de tu vida. No me molesta que te quedes acá, me dice. Pero me preocupa de qué vas a hacer de tu vida. Está de allá para acá, al final pasa el tiempo y qué vamos a hacer con vos. Y sí me puse a pensar seriamente. Dije, quiero hacer algo. Pero ya sabía qué. Ya no era conmigo lo de los curas. Tenía una beca completa para ingresar ese año, el 2001, por parte de la organización indígena. Era para estudiar ingeniería forestal. Le tenía miedo a los números. No quise. Se enojó mi hermano porque él era el dirigente que lo gestionó y yo podía estar porque era uno de los primeros alumnos de mi promoción. Entonces, ya dos cosas descarté y se viene una tercera, que era la definitiva, ¿no? También mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer vos? Que todo el mundo preocupado por vos. Decía, ¿qué vas a hacer de tu vida? Claro, era sobresaliente en el colegio, tenía una pasta de liderazgo ahí. Y, ¿qué vas a hacer de tu vida? Mi mamá misma me dice, ¿no? Dijo, ¿qué vas a hacer? No, ¿querés ir a la normal? No, mamá, la normal no. No sé si lo veía muy chico o muy grande. Ahora creo que era muy chico para mí. Además, porque no me gusta estar bregando con los pelados allá, por acá, no sé. Y además porque, según las últimas encuestas, este es el peor momento para ser profesor, ¿no? Con... Esa época. O, bueno, no sé esa época. Esa época era el peor momento. Eran muy mal pagados los profesores. Ahora es el negocio, creo, ser profesor. Pero, bueno, volviendo a esa época, yo estaba así con la intriga que hago, presionado por mi madre, mi amigo. Y ya también, en mi segundo año, fuera del colegio, me preocupaba. Y justo en esa época conocí unos amigos que estaban con un movimiento estudiantil dentro de la universidad. O sea, cuando me recuerdo de esa organización, ahora lo recuerdo, Federación Universitaria de Campesinos e Indígenas, FUSI. Ay, ya. Y no es que estaba constituida, pero era un amigo nuestro que, para esa época, 2000, después de la guerra del agua, ¿no? Y ya en la época de la guerra del gas, igual, estamos en esos contextos, ¿no? Muy muchachos, comenzando a tomar conciencia de clase, podríamos decir, ¿no? Desde el marxismo clásico. Y recuerdo que habían esas ganas de organizarse, ¿no? Y una de las primeras medidas, por así decirla, de la federación era que haya ingresos gratuitos para los estudiantes campesinos e indígenas. Y estos compañeros se han movido, ¿no? Y eran compañeros que estaban en la universidad, ¿no? Y se han movido y el hecho es que pude matricularme para dar el ingreso, perdón, el examen del PCA, ¿no? Pero gratuito. En esa época costaba 300 bolivianos o algo así, ¿no? Y nos metimos a la lista de los que dimos el examen, pero yo no pagué un peso. Entonces, di el primer examen y el segundo, el regalo de fin de año fue la novedad de que había aprobado el examen de admisión, 2003 para el 2004, ¿no? Entonces, de esa manera ya, cuando estaba con la certeza de que había aprobado mi ingreso a la universidad, yo no lo podía creer, ¿no? Estaba así como que... O sea, no era lo que lo esperaba, digamos. No lo esperaba, pero para mí lo sentía muy lejano, ¿no? Muy lejano, casi imposible. Poco probable. Poco probable, pero también como un sueño, ¿no? Hecho realidad. Algo que yo siempre quería y al final dije, sí, sí quiero. Pero antes de esa igual había que elegir qué quería estudiar yo. Ya sabía que no me gustaban los números, no me gustan, por supuesto. Entonces no me iba a meter a eso. Me gustaba mucho filosofía, pero económicamente no lo veía viable. Tal vez no iba a ser la mejor carrera. Sale de su pueblo a estudiar y estudia filosofía. Y después lo otro que me gustaba mucho era... No, me salió un puntaje muy alto en comunicación social. Y otro puntaje muy alto para cuestiones de literatura, ¿no? Por esas cosas las audí. Yo dije, estudio sociología porque estudio sociología. Me gustaba mucho el saber de historia, ¿no? Esa época era muy ácido a la lectura. Y yo estudié sociología porque quería conocer ese contexto histórico. ¿Por qué estábamos como sociedad como estábamos, no? Y puedo decir que no le peleé al gajo, ¿no? He acertado algo que... Era algo que al final te llenó. Me llenó. Y fue como que viendo una oferta académica de la Gabriela en ese entonces. Y veo, ¿no? El perfil profesional, las actitudes, aptitudes. Ahí digo, yo estoy aquí. Y me quedé con sociología, ¿no? Tiempo después, tiempo después, cuando comencé a hacer radio, dije, miércoles, no lo hubiera apelado si hubiera estudiado comunicación. Claro, claro, hubiera sido otra. Y también, después digo, no le hubiera apelado al gajo si también hubiera estudiado filología hispana. Algo que me gusta ahora, ¿no? Pero es algo que... ¿Se puede seguir haciendo? No, se puede seguir haciendo. Y es algo complementario a la formación que he tenido, ¿no? No me arrepiento nunca de haber estudiado sociología porque como comunicador me ha servido muchísimo. Como José, muchas y muchos hermanos y hermanas indígenas, campesinos, dejan sus comunidades para, como lo decíamos, buscarse la vida en otras ciudades que tienen un poquitito más de oportunidades. Dejan a la familia, dejan a los amigos, con ese sueño, con esa idea también bien occidental de la formación, ¿no? De esta idea de la profesionalización, que también es una aspiración de quienes, de alguna manera, no hemos tenido algunas oportunidades en nuestros lugares de origen. José, has estado en varios, estás involucrado con una organización, con un grupo de personas de procedencia indígena que viven en la ciudad, ¿no? Y que se entienden como este grupo de personas que ejercen su identidad en una ciudad como Santa Cruz, ¿no? Que se niegan a perder contacto, a perder raíces, ¿no? Y que están trabajando en función a esa procedencia. Háblanos un poco de esto, por favor. Mirá, cuando yo estaba ya aquí viviendo en Santa Cruz, la cuestión identitaria cuando yo vivía en Lomerío no era una necesidad, por así decirlo, porque no estaba con otros diferentes. Ya cuando llegué a la ciudad hubo esa necesidad de decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Uno porque además que la gente que, como sociedad a veces pasa eso, ¿no? Desconoce por cuestión de información, ¿no? Es que, a ver, en la universidad me decían, ah, mirá el indecito, ¿no? Habla bien el morenito, ¿no? Habla español. Se sorprendían. Claro, no, y era algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo te ven a vos, no? Ya, por supuesto que es, mi rostro me delataba, por así decirlo, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo piensa la gente de vos cuando te ve, no? O sea, al indígena. El estereotipo. Exacto, lo ven al indígena como un opa, un tonto, un tarado, incapaz de expresarse, incapaz de llegar a esas instancias universitarias, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, aquí soy diferente. Y por mucho soy diferente, ¿no? Entonces, también es llegar a ese momento a cuestionarme, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero también, en base a las cualidades que tenía y que tengo y que las fui desarrollando, soy esto. Por muy indígena que sea, por muy moreno que sea, tengo capacidades, ¿no? Y las tengo a muchas, porque recuerdo que en la universidad, para ganarme el almuerzo, el pasaje, yo tenía que hacer el trabajo para mis compañeros de grupo. Entonces, no, el indiecito, el negrito, es alguien que sabe mucho, ¿no? Entonces, como que es una manera también de llenarte de, no sé si es el término, autoestima, o valorar tus capacidades, ¿no? Porque antes, no, ¿no? Entonces, bueno, soy esto, ¿no? Lo primero era, yo recuerdo en la universidad que inicié un trabajo de investigación sobre, recuerdo en metodología de investigación, ¿no? Con la profe Elisa Saldía, sobre los indígenas urbanos. Y yo me llamó la atención eso, ¿no? Los indígenas urbanos. Y me fui a la biblioteca de la carrera, me encontré a un estudio que hizo Pepe Ross, con no sé quién más, sobre indígenas, el ser guaraní, y no sé qué tanto, indígenas urbanos, ¿verdad, no? Y a mí me llamó la atención. Yo no sabía que los guaraníes vivían aquí en la ciudad. Entonces fui, chequeé, y he visto que, bueno, había una organización, una institución que apoyaba a los pueblos indígenas, esa institución, era APCO, pero fui a APCO más por una cuestión de la biblioteca. Ahí la conocí a Viviana, la que trabaja ahora, ¿no? Y Viviana me dice, mirá que hay una biblioteca especializada por los pueblos indígenas. Ah, no, ¿para qué más para mí, no? Era ver, uno, por un lado, conocer la historia del movimiento indígena, ¿no? A nivel nacional, ahí me enteré cómo nació la CIDO, el proceso que hubo, el proceso migratorio de los indígenas a la ciudad, que tanto como yo lo hicieron en la década de los 70, ¿no? En el tema de los guaraníes. Nosotros los chiquitanos igual. Bueno, caramba, ¿no? Estaba hecho el académico, el intelectual, averiguando esto, pero eso me ayudó mucho a interiorizar mi propia identidad, ¿no? Y a fortalecerla a la vez, ¿no? Y casualmente, o porque las cosas se fueron dando ya no, durante todo el proceso constituyente, he estado apoyando como un grupo de jóvenes, ¿no? Viajando para hacer propuestas al mismo Sucre, en La Paz. He conocido un movimiento de jóvenes de aquella época, ¿no? Muy interesantes, jóvenes que querían cambiar el país, ¿no? Había una esperanza con él. En aquel contexto con el partido de gobierno. Y nosotros ahí metidos, ¿no? Y esa misma energía la hemos trasladado a lo que era la Coordinadora de Pueblos Ítnicos de Santa Cruz, la CEPES. Y ahí nos planteamos crear una Secretaría de Juventudes, una Dirección de Juventudes. No prosperó mucho porque los pelados, las peladas, cada uno por su lado, ¿no? Sobre todo el estudio, sobre todo el trabajo, no se pudo, ¿no? Pero la idea fue madurando, ¿no? Fue madurando así, tanto que cuando se da lo de la octava marcha en el 2011, ya éramos un grupo fuerte y nos hemos decidido a apoyar, ¿no? Apoyar. Y fue la primera vez que desde las ciudades, jóvenes indígenas comenzaban a apoyar un movimiento de esta naturaleza. Era, era como que la novedad, ¿no? Era los inicios de algo tan bonito que se fue desarrollando, ¿no? Y también para aquella época comenzó un movimiento a nivel de ONG, ¿no? Como mencionó APCOP, que ya estaba trabajando sobre tema de indígenas urbanos. Recuerdo que era mi segundo año, 2010, que estaba con mi cuenta en Facebook. Era una novedad. Era el Facebook ese año. Una amiga francesa me pasó una invitación todavía para que yo cree mi primer cuenta en Facebook, ¿no? Y lo creé. Y yo recuerdo que esa vez era, pues, todo novedad, ¿no? Porque no había la facilidad que hoy tenemos con los celulares. Teníamos que ir a un cibercafé allá, pagar tres bolivianos la hora, mucha era plata, ¿no? Entonces, a veces con cincuenta centavos, dame cincuenta centavos de tiempo. Te daban quince minutos, qué sé yo, ya te he dado para ingresar. Y ahí recuerdo que Lenny Rodríguez me pasó una invitación en Facebook, ¿no? Y me escribió, ¿sabe qué, José? Estamos haciendo esto. Me dice, ¿qué le parece? Le digo, biencísimo. Yo no la conocía, no conocía. Perdón, ya conocía, pero no sabía del proyecto, ¿no? Y me invita, voy, converso, y le digo, bien, belleza, metámosle. Y creo que ese año hubo un primer conversatorio sobre indígenas urbanas, no recuerdo muy bien. Pero esos conversatorios uno, dos y tres, que no los tengo muy en mente cuáles fueron, dieron lugar a la conformación de la PISAC. Ahora, ¿no? Entonces, y yo estaba ahí, uno como estudiante, mirando, ya terminé la universidad ese año, ¿no? En el 2010. Y estaba buscando una institución donde hacer mis prácticas, hacer trabajo dirigido, que era lo que estaba haciendo. Y ya en esa época igual estaba de voluntario. La mayor parte de mi estudiantado universitario estaba como voluntario en una ONG que se llamaba Desafío. Ya la cerraron, ¿no? Y con Chacho Peñafiel, con el Flaco Juanjo, personas que me han guiado mucho en la cuestión académica, ¿no? Y yo dije, voy a hacer una... Como que quería devolverle la acogida que me dieron. Mi estudiantado quería hacer un trabajo dirigido y que vaya el nombre de la institución ahí, ¿no? Yo soñaba con eso. Y lo he hecho, ¿no? Lo he hecho. Entonces, toda esa época ha servido como para que fermente o germine todo un movimiento indígena urbano, ¿no? Era una de las grandes novedades, ¿no? Porque en el plano académico se le estaba dando importancia, ¿no? Ah, sí están aquí los indígenas. Y hay que crear condiciones de habitabilidad para ellos, ¿no? O sea, a mí me pareció bastante interesante. Y muchos otros tipos de condiciones, no solamente habitabilidad, ¿no? Te doy un ejemplo de los tantos que se pueden pensar ahora, ¿no? Entonces, ese movimiento se ha generado, ¿no? Se han reunido los guarayos, los ayoreos, los chiquitanos, los mojeños. Y se ha querido conformar esto, ¿no? En lo que en sus orígenes fue el apisaje. Y he estado ahí desde ese inicio. Vuelvo vuelta a lo que fue la octava marcha. Participamos activamente. Nos hemos hecho popular en los medios. Recuerdo que mi novia esa vez me decía, yo te tengo hasta en la sopa todo el tiempo. Estás en la tele en la mañana, en la tarde, en la noche, ahí, ¿no? Era una gran novedad, ¿no? Pero tampoco éramos ingenuos para creer que la televisión o los medios hegemónicos, éramos unos niños bonitos, ¿no? Ellos querían vender su charque y ya. Entonces, lo de la octava marcha ha servido para visibilizar aún más la presencia de los jóvenes indígenas urbanos. Pero sobre todo de las comunidades indígenas urbanas, ¿no? Y después se viene lo del 2012, que es cuando se fracciona la SIDOC, ¿no? Pero a finales del 2011, en una consultiva nacional, reconocen el trabajo de las juventudes. Se crea la Secretaría de Juventudes. Nosotros esperanzados de que hayan mejores días para los jóvenes indígenas, no solamente urbanos, sino también de las comunidades, ¿no? Pero cuando se viene el 2012, eligen a Melba Vargas, perdón, Melba Gustavo. Y el gobierno le da la platita a ella, creo que se vacina. Y Adolfo por un lado, ¿no? Con su orgánica, su SIDOC orgánica. Y era un poco, por un lado, chistoso, ¿no? Yo recuerdo que decía, ah, la SIDOC orgánica de Adolfo. Y la de Melba será, pues, la SIDOC orgánica de Adolfo, ¿no? Y mira cómo se dan las cosas. Ya para esa época, entre 2011 y 2012, éramos como que mirados con lupa, ¿no? Desde los partidos políticos. Recuerdo que de aquí, desde Santa Cruz, ¿no? Los que administraron la gobernación. No estaban echando el ojo, incluso hubo un... Estaban cazando talentos. Exactamente, hubo, ¿cómo le llaman un...? Un casting. No, no, no. Alguien que va y está buscándote, alguien así, así, no. Ya digamos, un cazador de talento. Me contacta y me dice, José, queremos hacer esto. Ya, métale. Le digo, no tengo ningún problema, ¿no? Me dice que quería que yo sea parte de su partido político y todo lo demás. Yo quería decir medio que... Bueno, caramba. Parece que estamos un poco conflictuados, ¿no? Porque, claro, en esa época era la derecha derecha en Santa Cruz, ¿no? Y uno de pueblos indígenas. No es que era amaseado, pero en esa época era... No era la izquierda, ¿no? Pero tampoco te identificabas con eso, pero uno estaba en el medio, ¿no? O te vas y te maceas, o te mantienes, o te vas y te derechizas, ¿no? Era el término. Yo dije, no. Yo prefiero mantenerme aquí. Le digo, mira, hermano, ¿sabes qué? Yo pasé de tu partido, ¿no? Por favor, respetame. Te estimo mucho, pero respetar también lo que yo siento y quiero ser, ¿no? Quiero ser libre, le digo. O quiero seguir siendo libre, en otras palabras. No me quiero complicar la vida. Y me escuchó bien, ¿no? Pero ya había un Moncosh ahí en las filas de ese partido que en esa época, en el 2012, salieron unos fondos concursables desde el PNUD. Y recuerdo, ¿no? Jóvenes construyendo democracia. Ese era el eslogan del proyecto. Y ellos lanzan, este Moncosh que estaba con ellos, verdes para ser sinceros en esa época, ¿no? Ellos lanzan una propuesta para ese fondo concursable, un programa radial. Y ya se lo lanzan. Meses o semanas después me llaman, me dice, te contacto. José, nuestro proyecto, nuestra propuesta. De la que tantos hablábamos, por allá, por acá, ¿te acordás? Me dice que ustedes querían visibilizar a los pueblos indígenas. Eda, se da, está ahí. ¿Y qué has hecho? Lanzamos una propuesta, un fondo concursable, se aprobó, pero no sabemos quién lo va a ejecutar. Y queremos que vos lo hagas, me dice. Es un programa radial. Pero, hermano, yo no sé ni miércoles de radial. No sé. Nada, nada, le digo. No sé, pero vas a buscar la manera. Alguien tiene que hacerlo, dice. Y vas a hacer vos. No, no, le digo, pero escúchame. ¿Me estás metiendo en algo que yo no sé hacer, le digo, no? Y para chambonearla, hermano. No sé, pero ahí te la dejo. Me la dejó un poco gajuda. La verdad es que me quedé sorprendido. A ver, José, pensaba, pensaba. Me acordé de Izapi. Izapi estaba terminando la universidad en su pinino. Ella era parte del movimiento de juventudes. Antes de la octava marcha, durante la octava marcha. Y una chica muy extraordinaria, no muy comprometida con el campo comunicacional. Le digo, Izapi, por favor, salvame. Salvame, salvame, le digo. Yo no sé hacer radio, hay un proyecto. Claro, cúmpame, dijo, con mucho gusto. Ya cuando fuimos al acto de premiación, me dice, yo te voy a presentar a otro moncorro. Me dice, ¿y qué será ese? Le digo, ¿no? El hecho es que Izapi no llega al acto de premiación. Yo llego y ahí veo a un chico allá al fondo que cuando llego se me quiere levantar a saludarme. Pero yo dije, ¿quién es este? Chinito, blancón, ¿no? Un peticito bien corpulento. No lo saludé porque no lo conocía, pero se me hacía cara conocida. Dije, ¿quién será? Bueno, al final, al final del acto de premiación viene mi saludo. Me dice, ¿qué tal pues pariente? Me dice, no, este es un pez y más del pueblo. Lo saludé, había sido Ignacio Tomichá. Nos saludamos y hemos como que encajado en ese momento, ¿no? Después de unas fotos y de unas tomas que hicimos para el proyecto, quedamos de vernos en los estudios de la Facultad de Comunicación Social de la Gabriel, con Izapi. Y ahí hicimos prueba de locución. Hablando, son ceras, hablando no sé qué cosas, pero hablamos y salieron las cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que ahí fueron nuestros pininos en las radios, empezamos en Radio Alternativa, en Casa de la Mujer, los programas netamente enfocados con temas políticos, ¿no? Desde la mirada indígena. Exactamente desde la mirada indígena, pero muy nuestra, cuestionando lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? No era o apoyamos a Adolfo o apoyamos a Melba. No, nosotros tenemos nuestras voces. Nosotros tenemos unas cuestiones políticas desde los territorios. Y esos temas los hemos abordado en sus inicios, ¿no? Uno de los grandes trabajos de los pueblos indígenas en nuestro país es la visibilización, ¿no? Es mantener permanentemente esa lucha por la identidad, esa lucha por el reconocimiento, en búsqueda de la dignidad, pero además de la aceptación y el respeto del pueblo boliviano. Y una de las maneras de lograr de alcanzar eso que ya se ha hecho desde hace muchos años es los medios de comunicación. La radio, la televisión, la academia, los escritos, los libros, ahora los podcasts, los videos de TikTok y todo lo que venga después. José, junto a un grupo importante, ahora, después de esos pininos, después de esas pruebas, dirige, conduce un programa que se llama Voces Indígenas Urbanas, que está enfrascado precisamente en este trabajo de tantos años, ¿no? Que es esa visibilización, que es tener una presencia mediática a través de ese trabajo identitario, de conservación del patrimonio, de la herencia cultural, en un contexto y en una ciudad que puede ser a veces muy agresiva con eso, ¿no? Y con lo que hay que luchar permanentemente para evitar la alienación, el olvido, el atropello, el ninguneo, ¿no? Contanos ya del programa que están realizando ahora ya hace varios años. Mirar lo que ha costado consolidarnos a través de los años, queríamos, yo al menos, ¿no? Un fondo concursable que se acaba, tiene época de caducidad y ya fue, ¿no? Pero no, por eso yo digo la perseverancia, pero sobre todo algo que uno va descubriendo y que le conduce a que eso tenga su propia fuerza, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho a Isapi y a Ignacio, que no está ahora con nosotros, pero hemos hecho un trío, como alguien dice, no muy poderoso. Entre las charlas que teníamos, ¿no? Habían como que actitudes muy marcadas, ¿no? La Isapi, la comunicadora, la que organizaba todo, ¿no? Todo de la manera técnica. Ignacio, el que le daba las chispas, las chispas al programa, ¿no? Y lo hacía bastante alegre, divertido. Y José, el serio. Pero el analista, ¿no? El que daba su punto de vista, ¿no? José no era el que charlaba mucho. Y tal vez era más directo para hacer un análisis de contexto, ¿no? Tal vez necesitaba ese personaje ser un poco más calculador, ¿no? A la hora de emitir algo, ¿no? De darle fuerza, de darle consistencia al programa. Entonces, yo dije, no, no, yo no me veía así. No me veía así, la verdad, ¿no? Pero bueno, sí, como dicen mis amigos, les creo, ¿no? Entonces, ha costado consolidarnos, entendernos como grupo, como en todo, ¿no? Una guaraní que estaba comenzando a escarbar sus orígenes en la ciudad. Nosotros que estábamos reafirmando nuestra identidad en la ciudad. Era bastante complejo, ¿no? Pero también ver cuáles eran los temas que nos podían unir para debatir, para discutir. Pero también la gran novedad del grupo de voces indígenas urbanas que eran, en tantos años, como muchos testimonios lo dicen, otras personas que han trabajado con pueblos indígenas, en ningún otro momento hubieron jóvenes profesionales indígenas que hablen desde sus propias experiencias, ¿no? Antes era el director de la ONG, el técnico de la ONG, y tanto así, ¿no? Correcto. Los famosos consultores. Los famosos consultores, pero no eran las voces de ellos, ¿no? Entonces, esa era la gran novedad. Por lo tanto, eso le dio fuerza, le dio consistencia al grupo, ¿no? Y yo dije, aquí hay una gran oportunidad. Dije, aquí hay una gran oportunidad. Y es lo que decimos, si queremos visibilizar nuestra presencia en la ciudad, tiene que ser a través de algún medio. Tiene que ser a través de algo mediático. Y ahí fue que abrimos nuestra página en Facebook, igual como Voces Indígenas Urbanas, ¿no? Pero nos ha permitido, por un lado, que hayan, como que seamos un referente de comunicadores y comunicadoras indígenas, jóvenes, profesionales, ¿no? Esas tres cositas importantes que uno no lo toma en cuenta, pero quienes te ven de afuera y valoran tu trabajo te lo dicen, ¿no? Ah, sí. Reúnen esas características que antes no había. No había y además que otros grupos no lo tienen, ¿no? Y que sí, en Santa Cruz, como voy a decir, una ciudad que a veces, una sociedad y una ciudad que se vuelve muy hostil, ¿no? Que se cree blanca, que habla inglés y que desconoce a los pueblos indígenas, a sus verdaderas raíces, ¿no? O que la, o que quiere ocupar o apropiarse de los indígenas solamente cuando es carnaval o cuando es día de la tradición, ¿no? Pero el resto de los días del año, no. Entonces, eso ha servido, por un lado, para que Voces Indígenas Urbana no haya sido de manera oficial, pero nos hemos constituido como un brazo comunicacional de lo que fue Apisar, ¿no? Porque fueron esos espacios donde se discutían, ¿no? ¿Qué políticas públicas se pueden o vayan a hacerse para los pueblos indígenas, no? Pero también, ¿cómo es que nos vamos a posicionar el gobierno municipal? ¿De qué manera puede estar, qué sé yo, creando estas políticas públicas para los pueblos indígenas, no? Y ha sido bastante gratificante, ¿no? Como te decía en un inicio, el hecho de que haya estudiado Sociología no me ha apartado de darle una calidad mucho mayor, ¿no? A mi actividad comunicacional, ¿no? Porque conocía mucho de historia, ¿no? La historia, pero sobre todo relacionada a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso le ha dado fuerza para que nuestro grupo pueda tener una identidad, ¿no? Y no solamente hablar del cuñapés sin cuestionar los orígenes que constituyen ese cuñapés, por así decirlo, ¿no? De manera metafórica. Y nosotros como pueblos indígenas estamos aquí por alguna razón, ¿no? Porque en otros espacios nos decían, ¿ustedes qué hacen acá? Recuerdo al concejal Tito Sanquinés, del MAS, allá por 2016 o 2017, ¿ya? ¿Ustedes qué hacen acá? Oye, ese concejal masista y aparte cochabambil, ¿no? Colla, por así decirlo. ¿Cómo está? Digo, hay que ser tan atreído para cuestionar nuestros orígenes, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Una vez más difícil. Siempre estuvimos aquí. Exactamente. O sea, hay que ser tan desubicado, poco informado, si lo tengo que decir más suave, para decir eso, ¿no? Un funcionario público, una autoridad, con ese nivel de poca información creo que no las merecemos, ¿no? Entonces, fue con mucho más fuerza que nosotros hemos apoyado la difusión de nuestro eslogan. Nunca nos fuimos. Siempre estuvimos acá, ¿no? Claro. Entonces, y claro, y siempre lo digo en los diferentes espacios que voy, Santa Cruz de la Sierra está asentada en territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Este fue territorio de los chanés, es territorio yuracarés, por así decirlo, ¿no? Entonces, fue fundada Santa Cruz de la Vieja en territorio chiquitano, allá por San José de Chiquito. Entonces, la ciudad llegó a nuestros territorios, ¿no? Nosotros no hemos llegado a la ciudad. Siempre estábamos ahí. Ahora que no se nos mencione dentro de la historiografía oficial es otro el asunto, ¿no? Porque ahí no vamos a discutir cómo pensaban los historiadores de aquella época. Pero sí podemos cuestionar a los historiadores de nuestra época que igual siguen, tendiendo los mismos errores, entre comillas, de invisibilizar la presencia nuestra o de interpretar la historia a su manera, ¿no? Y el espacio ha servido justamente para posicionarnos, ¿no? Nos decía Isapi, yo no soy indígena, yo soy guaraní. Bien. Esa categoría, además, que es otra imposición. Exactamente. Ahora, yo le decía al cumpa Nacho, ¿no? El cumpa, ¿y nosotros qué? No, nosotros, pues, chiquitano, ya dejémoslo a un lado. Y así como él hablaba, ¿no? Nosotros somos moncores. Sí, ya yo sabía. Solo que no estaba muy posicionado acá, ¿no? Entre nosotros que nos llamemos moncores. En Lomerío. En Lomerío así siempre se han llamado. Por eso, como te decía en un inicio, yo no tenía una necesidad en Lomerío de decirme moncores. Pero llegué acá, sí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos moncores. Y en cada una de nuestras intervenciones, incluso, siempre decíamos que era el pueblo moncores, chiquitano. Para que no se pierda la gente, ¿no? Pero, a ver, una vez estábamos hablando en el programa de eso del ser chiquitano. Y Ignacio decía, pero, ¿por qué tenemos que llamarnos chiquitanos si eso fue un apodo accidental que nos pusieron quienes no nos conocían? ¿No? Ahora, que otros se opongan a que nos llamemos moncores, ¿por qué tendrían que oponerse? Si nosotros nos autodenominamos así. Ah, no quieren que nos autodenominemos moncores, pero sí quieren que aceptemos el apodo de chiquitano. Entonces, ahí estamos mal, ¿no? Entonces, como que se comienza a generar un nuevo movimiento identitario desde las ciudades, ¿no? Y es eso lo que cambia el rumbo, ¿no? De las mismas organizaciones indígenas que después se van creando en función o en razón de esta exigencia de derecho. En función y a raíz de la constitución aprobada en febrero de 2009, ¿no? Que nosotros nos vamos a autodeterminar. Y esa autodeterminación es la que queremos ejercer también en las ciudades, ¿no? Allá en el 2017-18, nuestra organización, que antes se llamaba Residentes Indígenas Moncores de Lomerío, la hemos cambiado, ¿no? La nomenclatura o el nombre y la hemos puesto. Asociación Indígena Moncores Chiquitana de Santa Cruz de la Sierra. Porque nosotros vivimos acá y este es nuestro territorio. Entonces, de cómo políticamente también vamos utilizando el término para posicionarnos. Pero también culturalmente, porque esa es nuestra identidad. Entonces, no hay otro estudioso, illuminati, intelectualoide que nos diga, no, ustedes son chiquitanos. Dejen de llamarse Moncores. O lo que decía otro, igual cuando yo trabajé en la Secretaría de Cultura cuatro años consecutivos, nos dice, no, 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 ustedes están metiéndole demasiado a la gente. Gente, el idioma es Bésgro, es de Lomerío. ¿Por qué tienen que estar enseñándole o decir que el idioma oficial del pueblo chiquitano es el Bésgro? Bueno, está bien, para vos, le digo. Pero para nosotros, bueno, pues lo vamos a colonizar. Si vos tanto te quejas de que se coloniza la educación desde el centralismo, te estás oponiendo a que nosotros colonicemos, ¿le? Pero esa es la fuerza viva de la cultura que hay. Decime si hay hablante en San Ignacio. En San Javierito hay unos cuantitos que ya no hay. Te vas a San Miguel, lo propio ocurre, son personas viejitas que ya no están. Te vas a Santana, lo propio. Tal vez en Santana hay un poquito más. Un poquito más, pero yo estaba hablando el otro día con mi amigo Francisco Rocha, y me dice, ya no, me dice. Hay más o menos una cultura jesuítica, ¿no? Entonces, volviendo a Lomerío, nosotros nos denominamos Moncór, y por muy católica que sea la sociedad, porque es así, pero no tenemos, digamos, esos rasgos jesuíticos, ¿no? Aquí voy, tenemos más nuestra música folclórica autóctona, ¿no? Nos corrigieron nuestros abuelos y nuestros padres. Ustedes dicen, chovena, rueda grande. No, no hay eso. Para el Moncór, no hay eso. Hay sukyununush, es la pieza, el tema, la música, el baile de nuestro pueblo. Entonces, eso igual estamos recuperando, ¿no? No hay rueda grande para nosotros. Hay sukyununush, y es eso lo que queremos compartir con la gente, ¿no? Y también tenemos instrumentos musicales para cada época, ¿no? Tenemos como unos cinco o seis instrumentos musicales. Y eso, aquí en la ciudad lo estamos reproduciendo igual, ¿no? Entonces, cuando, donde yo voy y cuando escucho un fifa, ¿no? Escucho una flauta, escucho un sananar, escucho un chopur, escucho un lloresorro, un lloresomanga, digo, ya estoy. Este es mi pariente. Este es mi pariente. Este es mi música. Este es mi ambiente, ¿no? Y yo creo que es eso lo que contagia mucho a la gente, ¿no? Que en nuestros programas radiales esté irradiado de música autóctona de los pueblos indígenas, ¿no? Y además con ese gran trabajo que ha hecho durante años Radio Santa Cruz. Exactamente. De ir a las comunidades y grabar la música. Desde hace 30 años, por lo menos, Radio Santa Cruz tiene una colección impresionante de música autóctona que se ha grabado, además, en las comunidades. Y que creo que es valiosísima para nuestro acervo cultural. Se nos acabó el tiempo, José. Quisiéramos seguir conversando. Te agradezco mucho por esto. Quienes quieren seguir el trabajo de José y de muchos otros hermanos y hermanas pueden visitar en Facebook, como lo decía, Voces Indígenas Urbanas. El programa se transmite los sábados a la 1 de la tarde. 12.55. A las 12.55. Y también se transmite por redes sociales, entonces, para conocer un poco más de este trabajo. Gracias, José. Gracias, Edson. Gracias al CCP y mucho éxito con estos podcasts. Se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos el próximo domingo para seguir compartiendo, conversando, reflexionando sobre estos temas que nos importan a todos y a todas. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.